Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy sueno un poco extraña, y es que sí, mi voz anda ronca. La verdad, llevo como dos días así, no sé por qué. Creo que es una gripita, nada de qué preocuparse, sobre todo el tema de la voz más que otra cosa. No estoy a mi 100%, pero dije, es 31 de diciembre, así que tenemos que meterle actitud. Y acá estoy, claro que sí. Y aprovecho esta oportunidad para darles a todos ustedes las gracias por el apoyo, por estar acá en mi canal conmigo, porque esto que empezó como simplemente un espacio de esparcimiento para relajarme, reírme, o incluso conocer más de México, pues se ha convertido en un espacio donde de verdad siento el cariño de ustedes. Así que aprovecho esta oportunidad para darles las gracias. Y bueno, contarles y preguntarles también cuáles son esos planes que tienen para año nuevo. Yo por mi parte les cuento que aún, bueno, tengo tres, bueno, muchos más, pero les voy a contar solamente tres. Y uno de los principales es volverme más activa en el ejercicio. Hacer mucho más ejercicio del que hice este año. De verdad que siento que es tan importante para la salud y pues para verse bien. Todo el paquete completo. El segundo que está relacionado con ese es comer saludable. Claro que sí hay que hacerle al cuerpecito porque es el motor y si esa máquina no funciona bien con el combustible que le echamos, pues complicado. Entonces quiero comer más saludable. Esa es mi segunda relacionada. Y el tercero es organizar mi tiempo para poder hacer las miles de cosas que tengo que hacer. Entonces, esas son como unas de mis tres principales metas para este año que viene. Ustedes cuéntenme qué tienen en sus cabezas, en sus metas, en sus agendas programadas para este 2022. Cuéntenmelo todo. Y es que bueno, ya que estamos en final de año, vamos a hablar de las tradiciones que se realizan en México. Acá el título de este video es Año nuevo en México, las tradiciones que nos dejaron nuestros ancestros. Esto me causa curiosidad y quiero a la vez saber si se parecen un poquito a las que nosotros hacemos. O si no, igual al final del video les voy a contar las cositas raras que hacemos el 31 de diciembre y ustedes me cuentan si son las mismas o no. Entonces, ¡hagámosle! ¡Empecemos! Fuegos artificiales, cenas familiares, vinos espumosos, abrazos y música conforme el escenario de una habitual celebración de Año Nuevo en México. Como en el resto del mundo, los mexicanos nos reunimos con nuestros seres queridos, familiares y amigos para celebrar lo que hemos compartido durante el año y desear uno mejor para todos. Además, no necesariamente se reúnen en casa. Los familiares y amigos también suelen ir a restaurantes donde les ofrecen cena y bailes y también los gobiernos estatales o municipales organizan fiestas masivas en lugares públicos. Quienes se levan en casa comparten muchos rituales provenientes de diversas culturas del mundo. Es muy común que en el momento en que comienza la cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo, se consuman 12 uvas representando 12 deseos, que se esparzan lentejas alrededor de la puerta como símbolo de abundancia, que se barra hacia el exterior de la casa anhelando que todo lo malo del año anterior salga de ella o que esa noche se usen prendas íntimas de color rojo para atraer el amor o de color amarillo para atraer el dinero. Eso sí, el recalentado es una tradición muy arraigada en todo México, muy acorde al carácter generoso del mexicano. Consiste simplemente en compartir a la mañana siguiente lo que quedó de la cena con los mismos u otros invitados. Se afirma que el recalentado es más sabroso que la cena misma. Sin embargo, en México aún se realizan otros rituales cuyos orígenes se remontan al periodo prehispánico. Las diversas culturas que habitaron lo que hoy es el territorio mexicano también celebraban el fin de un ciclo y el comienzo de otro, que no necesariamente tenía la duración de un año actual. Y aunque cada una de ellas tenía sus propios calendarios y sus rituales, en general compartían algunos conceptos y elementos fundamentales. Por un lado, los mayas, aztecas y otras culturas prehispánicas de México concebían el tiempo de una manera muy distinta a la actual. Para ellos el tiempo no era lineal, sino cíclico. Esto quiere decir que cada determinado periodo los acontecimientos más importantes se repetían como las estaciones y los movimientos de los astros, sequías e inundaciones. Los integrantes de estas culturas eran grandes observadores de la naturaleza y tenían incluso varios calendarios como el religioso y el agrícola que determinaban todas las actividades de cada sector de la sociedad. Tanto los mayas como los aztecas realizaban ceremonias, rituales y sacrificios para agradecer a los dioses el comienzo de una nueva era. El fuego era parte fundamental en todos ellos. Ya que para las culturas prehispánicas el fuego es el elemento purificador por excelencia. Y son precisamente estos dos elementos, el fuego y la observación del entorno natural, los que han subsistido en la celebración del año nuevo entre las poblaciones de México. Te traigo un recuento de las tradiciones que realizó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El encendido de lumbradas. En el estado de Hidalgo se realizan las famosas lumbradas. Aquí los 50 barrios indígenas de Ixmiquilpan encienden una hoguera en el atrio del ex convento Agustino de San Miguel Arcángel para recibir el año nuevo. En Veracruz, los totonacos realizan un ritual en el que participan los curanderos de la comunidad y ofrendan tamales, pan y flores a los dioses antiguos. En Oaxaca, los jóvenes soques se disfrazan de huehues y queman el año viejo que es representado por una especie de muñeco para después ir a celebrar en comparsa por las casas de la comunidad. En otros pueblos de Oaxaca, los viejos se valen de los cohetes para iluminar el cielo y observarlo detenidamente en el momento que llegue el año nuevo. Así, podrán saber si será un año de lluvias o de sequías. Las cabañuelas tienen gran importancia en el México rural. El nombre deriva del decimosexto mes del calendario maya, cabán, y se refiere a la observación detallada del tiempo de los 12 días iniciales del año, a fin de predecir las condiciones meteorológicas de los siguientes 12 meses. Se sabe que este sistema de observación que parece tan empírico fue usado por las más antiguas culturas de la humanidad, Babilonia e Israel. Todo esto sin contar que muchos pueblos indígenas conservan su propia cuenta de años y celebran su año nuevo en fechas distintas. Como ejemplo, el pueblo de Los Eris, en el desierto de Sonora, al norte de México. Lo festejan el 30 de junio y el 1 de julio. También en Santiago Tuxtla, Veracruz, el año nuevo mesoamericano se celebra el primer viernes de marzo mediante una ceremonia ritual. En México así celebramos el año nuevo, con creencias que nos enlazan con otras culturas del mundo y rituales que nos mantienen unidos a nuestro pasado, ya sea en una fiesta masiva con espectáculo de pirotecnia de música, en el hogar con la familia o en una hermosa playa del Caribe mexicano con nuestra pareja o nuestros amigos. Lo que más se disfruta en esta fecha es la calidez que nos caracteriza como mexicanos, la facilidad para abrazar y para compartir. Si alguna vez has pensado pasar año nuevo en México, te dejo una probadita de lo que puedes encontrar y te animes a venir el próximo año. Aprovechando este video, quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante estos primeros seis meses de existencia de Academia Sosa. Por tus me gusta, tu suscripción, tus comentarios, por cada video compartido, pero sobre todo por todas las buenas vibras que nos han mandado. Gracias por formar parte de esta familia que al día de hoy somos un poco más de 3,600 suscriptores y que estoy seguro que poco a poco y con tu ayuda vamos a ir creciendo más. En nombre de mi abuelito y maestro Gustavo Sosa, de mi hermano Oscar Sosa y de todo el equipo que está detrás de Academia Sosa, les deseamos un feliz año nuevo. El mejor de los éxitos para este 2021. Un abrazo y muchas bendiciones. Muy bonito poder ver y resaltar todas estas costumbres ancestrales y de también poder ver como diferentes tribus indígenas, obviamente me imagino yo que descendientes de los mayas y de los aztecas en sus diferentes divisiones, pues celebran el año nuevo en diferentes fechas. La verdad es que no lo sabía, no tenía conocimiento de eso y me parece muy chévere, muy bonito, muy interesante ver que estas tribus indígenas pues no se dejan como influenciar del resto del mundo, sino que preservan sus costumbres ancestrales y bueno, siguen haciendo sus ritos. Yo siento que las tribus indígenas siempre serán un gran ejemplo para el resto de la humanidad en cuanto al respeto que se le debe brindar a los animales, al planeta y si ellos lo hacían de esa manera, sus razones tendrán, aparte del gran conocimiento a nivel astronómico, que siento que a veces no les damos el crédito, pero que gracias a ellos es que hoy en día podemos conocer más cosas. Muy chévere, muchas de las costumbres que ustedes hacen en México también las hacemos en Colombia. El tema, por ejemplo, de las 12 uvas y los deseos es tal cual. El tema también, por ejemplo, de las lentejas en comparación con la abundancia es muy cierto. Tal vez no las colocamos y las esparcimos así en la mesa, pero lo que hacemos es repartirlas y a las personas que las reciben las guardan en su bolsillo por un tiempo. Entonces es como recibir esa prosperidad y tenerla en el bolsillo como que para quedársela. Este tema de la barrida, hacia afuera, no. Yo que sepa, en Colombia no. Nunca la he escuchado. Tal vez la hagan, pero nunca la había escuchado. Lo que sí he escuchado es que no en Año Nuevo, sino en general, cuando barren, barren, por ejemplo, cuando barren un negocio, barren hacia adentro. No estoy segura de por qué, como de que eso es llamando a la clientela, pero no tiene relación con el Año Nuevo y no recuerdo lo del Año Nuevo que barrieran así como para eliminar todas las malas cosas, no. ¿Qué otra costumbre tenemos en Colombia? La típica dar la vuelta a la manzana, como decimos, dar la vuelta en el barrio, con una maleta, supuestamente esto para que llamen los viajes y las diferentes aventuras de la vida. Yo la verdad nunca lo hice, no sé si funcione o no, pero bueno, interesante. El tema de la ropa interior amarilla, sí, lo confirmo, también lo hacen mucho. Para el tema del dinero, no había escuchado de lo de la prenda roja para el amor, pero interesante, ya lo sabemos también. Pues en general, en mi caso, en mi perspectiva personal, el 24 de diciembre siempre ha sido mucho más familiar y el 31 es más como para salir a la farra, para salir al baile. Esos han sido siempre mis planes y pues inclusive en este año también, pero como estoy enferma, no me siento al 100% para el sandugueo. Entonces dije, bueno, igual y me voy a arreglar, igual y voy a pasar por acá, darles un saludito, pero lo voy a pasar nuevamente también pues con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos y nada extraordinario, no hay farra, no hay baile, este 31 de diciembre. Yo ya me imaginaba en una, inclusive ya había escogido el lugar al que iba a ir, iba a ver música en vivo, estaba súper chévere, pero para qué si no me siento al 100%, para qué si no me puedo tomar algo, porque me va a afectar más, el frío, bueno, todo este tema dije, ni modo, este 31 tocó aquí en la casita, pero bueno, no importa, lo importante es estar con la familia y compartir y pues estar relativamente bien, porque pues estoy bien, solo es el tema de la garganta. Entonces amigos, pues bueno, una vez más, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo al canal, de verdad que lo aprecio un montón y espero que ustedes y yo hayamos podido compartir de este video tan interesante. Si no colocaron acá a alguna de las costumbres que son muy muy típicas en México o en cualquier otro país, cuéntenme, me gustaría mucho saber, me divierte mucho saber las diferentes cosas que hacen las personas en estas fechas. Entonces, bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad, recuerden que si les ha gustado este video, es muy importante que me ayuden con su like, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video, ya saben que si quieren ver la pinta completa, el vestidito completo, vayan a mi Instagram, a mis redes sociales, a mi Facebook y a mi TikTok para que no se la pierdan. Gracias y eso ha sido todo por esta oportunidad. Ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Chaito. 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 Gracias.